¡Patriarca! ¡Patriarca! ¡Oh, Yura! ¿Sabes dónde está su santidad? ¿Qué está meditando? Hmm, imagino que debe estar muy concentrado. Mejor no interrumpirlo. ¡Marimar, costeñita soy! Gracias a Dios que se pudo dormir. Ojalá y yo también pueda. ¡No! 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 ¡No, abuelitos! ¡Corre, Marimar! ¿Qué dices, Yura? ¿Que es la oportunidad perfecta para responder la pregunta de Shadix? ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No es un video filler, tijeras con piernas! ¡Sí! Shadix pregunta, ¿cuántas veces llamas a Yoria? ¿Y por qué? La segunda parte será un misterio por siempre. ¡No! Es una propuesta interesante, tomar un trago de una bebida alcohólica cada vez que escuches decir a su majestuosa majestuosidad decir a Yoria. ¡Sí! ¿Estás seguro, negro? ¡Te vas a cagar muriendo de un cometílico! ¡Sí! ¿No es un poco sospechoso? ¡Ay, Yoria! ¡Pero soy Shaka! ¡Quiero conquistar el universo porque soy un malo genérico! ¡Ayoria! ¡Ayoria! ¡He venido a vengarme porque mataste a mi maestro! ¡Pero fue culpa de un espíritu que mataron en 2004! ¡Acá yo soy la víctima! La trama necesita un conflicto. ¡Ayoria! ¡Voy a secuestrarte! Quizás no me pudo escuchar bien por el jabón que tiene en sus oídos, mi señor. ¿Qué has dicho de mi madre, Ayoria? Pero soy... Ah, ¿qué importa? ¡Ayoria! ¡Alcánzame la toalla! ¡Eso que tiene a Kirito en un lado! ¡Con esto estaré a un paso de conquistar el mundo! De algún modo... ¿Qué opinas, Ayoria? Que fuera de cambios de algunos modismos que deberían sonar así... ¡Ayoria! ¡Eres un idiota! Pero suenan así... ¡Ayoria! ¡Sos un boludo! ¡Ayoria! ¡Es Navidad! En el quinto día, PBC te regaló... ¡CINCO PATRIARCAS! ¡CUATRO AYORIAS! ¡Ayoria! ¿Hay algún Shaka en el santuario? Bueno, la verdad es que... ¿Ves, Juan? ¡No hay ningún Shaka! ¡Ayoria! Dijo que en 2018... ¡Va a ver todas las series! ¡Ayoria! ¡Aprende a escribir! ¿O algún recomendado del anime de ese género en particular? ¡Sos grande, PBZ! ¡Ayoria! ¿Por qué alguien tendría nueve ojos? No, no, Patriarca. Es el nombre de una... ¡¿Por qué nueve ojos?! ¡Ayoria! ¿Qué es un Mega Man? ¡La concha de la lora, Ayoria! ¡Me estoy bañando! ¿Por qué debería serlo? ¡Nos mandaron un manga de Sao! ¡A la Patriar Cueva! ¡De todos los caballeros dorados! ¿A cuál odias más? ¡Ayoria! ¿A mí? ¡No, inútil! ¡A ti no! ¡Odio a Ayoria! ¡La concha de la lora, Ayoria! ¿Tiene algo que decir al respecto de los escándalos de acoso sexual dentro del santuario? ¡Todo es culpa de Ayoria! ¿Qué? ¿Santo de Leo? Creo que hay un error en la pregunta. ¡Ayoria! ¿Tenemos un santo de Leo? ¡Inserte chiste repetido aquí! ¡Ves! ¡No lo tenemos! Daniel Ospio Corcho pregunta. ¿A Ayoria? ¡Ayoria! ¡Pero soy Yaka! ¿Feminismo? ¡Ayoria! ¿Existen movimientos feministas? Bueno, ciertamente en Patriarca hubo un crecimiento de él. ¡Mr. Jason! ¡No hay feminismo! ¿Por qué el final de Burren Lagann es tan virgo? ¿Por qué no le preguntas a Ayoria? ¡Que él es de virgo! ¿A... Ayoria? ¡Ayoria! ¿Cómo vas con esas subversivas? Voy tan bien que pospusieron su serie hasta 2019, su majestuosidad. ¡Excelente! ¿Pegaso o Fénix? Supongo que Fénix. ¡Ayoria tiene buenos recuerdos con él! ¿Cierto, Ayoria? ¿Por qué la obsesión con Ayoria? ¡Ayoria! ¡Decíle a Ayoria que no estoy con Ayoria! ¡Con Ayoria! ¡Ayoria! ¿Qué es un Shadow? ¿Crees que salen 6 episodios 001 buen manga? Podríamos decir que ese manga fue un 0 a la izquierda. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, fue un buen chiste, ¿cierto Ayoria? Ayoria, alguien tomó tu identidad. Ayoria, entró un extraño al santuario. Es algo tan básico, tan simple, que te lo va a responder Ayoria. Bueno, es sencillo, lo que pasaría es que... Todos esperamos más de usted y sus divinos músculos. Pero, ¿qué pasó con nuestro fanservice? ¿Yo? ¿Fanservice? ¡Ayoria! ¡Me están cosificando! ¡Esto es violencia de género! ¿Qué decía el punto 4 en el video de 25 cosas de Digimon Frontier? ¡Ayoria! ¡Al video de Frontier! ¿Qué es más poderoso? ¿El cosmos? ¿El Ki? ¿O el chakra? ¡El poder de una cortina! ¡Es tu mejor aliada para conquistar un santuario! ¿Qué tiene que ver eso con la pregunta? ¡Todo Ayoria! ¡Todo! ¿Por qué cuando cambia de personalidad también cambia el color de su pelo? ¡Oh, sabio patriarca! ¿Qué problemas de personalidad? ¡Por favor, joven! ¡Deja de cuestionarme! ¡Ayoria! ¿Para cuándo un video sobre Cowboy Vivo? ¡Tara, tara, tara, tara! ¡Ayoria! ¡Ayoria! ¡A! ¡Tara, tara, tara, tara! ¡Nunca! Mi duda es para qué la máscara y el vestido ¡Je, je, je! ¿De qué te ríes, Ayoria? Y para tu información, es una toga algo todavía más que... ¡Ayoria! ¿Qué te dije de shippear zurditos golpistas? ¡Ayoria! Interrumpimos esta transmisión para avisarte que mi escuadrón de caballeros más inútiles, disconformes y borrachos, el Team BBZ, estará en dólares. ¡Ayoria! Necesito que traigas a Iron Man y fotos del Hombre Araña. Creo que estoy teniendo un problema de personalidades múltiples. Hmm, bueno, no fue tan terrible, ¿cierto, Shura? ¿Shura? ¡Shura! ¡Nos vemos! ¡Oh, Dulce! ¡Ges, tira! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.